Haberías en el hotel y la casa de alquiler. Se fue la luz. Necesito una linterna. Se bajó un flipón. Se quemó la bombilla. El grifo gotea. Se está saliendo el agua. Hay una fuga. Hay que cerrar la llave. El baño está tapado. La calefacción no sirve. El aire acondicionado no sirve. Hay un cortocircuito. Perdí la llave de la casa. Bien hecho. Suscríbete a mi canal y hasta pronto.